Hola, soy José Miguel y te voy a enseñar cómo activar el doble tap en tu iPhone. Simplemente debes ir a Settings, luego dirigirte a la opción de Accessibility, luego dirigirte a la opción de Touch, luego deslizarte hacia abajo y verificar la opción donde dice Back Tap. Te das y donde dice doble tap simplemente puedes elegir hacer un Screenshot una vez le hagas el doble tap o una de las funciones que están acá abajo. Simplemente vas a Back y para activar el triple tap también puedes hacer lo mismo. Entrar y elegir la opción que más se acomode a tus preferencias. Simplemente cuando estés en el botón de inicio o en cualquier parte del teléfono simplemente le das un doble tap, haz Screenshot o un triple tap y haces un swipe tal cual lo configure. Así lo hice yo, ahora inténtalo tú y acomoda tu iPhone muchísimo más personalizado que nunca. Y si te gustó el video por favor dale like, suscríbete para más contenido porque tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. Me salva a la rí, tampoco a la pantalas rosa, es José Miguel de su canal Tecnopin con más contenido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!